... ...aplicación del canal a nuestra actividad docente. Hoy presentamos a... Soy Víctor de Prado y soy el PT del Instituto. La televisión del Julio Caro Baroja puede servir para visibilizar... ...el trabajo que se hace en el aula de pedagogía terapéutica... ...así como normalizar e incluir a todos los alumnos... ...en la dinámica del día a día.